También se abrió una investigación por los tratos vejatorios del reclusorio penal del penal de Apodaca en Nuevo León. Algunos funcionarios ya fueron detenidos y otros están suspendidos. Así lo informó el vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad del Estado, Aldo Fassi, al tiempo que descartó una falta de control en el sistema penitenciario. ¡No hombre! ¡Mire! Está súper bien controlado. Un reo que le falta una pierna puede andar en tanga y lo puede engrabar. Se ve además de todo que es en un área muy chiquita. No, tienen control absoluto, señor Fassi. ¿Eres usted el mismo mentiroso que fue en el gobierno de Rodrigo Medina y lo sigue siendo? Es usted un sinicazo. Y además ahorita va a escuchar que no tienen la capacidad para tener reos de alta peligrosidad. Ah, ok. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a Supercán? No es que se tenga falta de control. Es un evento que sucedió. Los penales de Nuevo León, lo hemos dicho muchas veces, yo en lo personal lo he dicho muchas veces, no están diseñados para controlar a gente que requiera de alta seguridad. Son penales de mediana seguridad. Sin embargo, un porcentaje enorme de la población penitenciaria son gente de alta peligrosidad. Fíjese nada más, este mentiroso se le olvida, ¿no? Del penal en Topo Chico. Se debe de haber olvidado. Entonces, no, no hay ninguna falta de seguridad. Los tienen muy bien controlados. Puede haber vejaciones, pueden estar lavando el piso en tanga. Y puede además de todo haber actos sexuales vejatorios. Pero usted esté tranquilo, porque como no tienen capacidad, pues que les valgan, ¿no? Que les valga más. Y mientras el bronco, diciéndole a los estudiantes que les va a dar una caguama. ¡Gracias!